Esos amores tan amados, tan queridos, que yo he ganado y otras veces he perdido. Amores sin medida son parte de mi vida, difícil es vivir sin recordarlo. Esos amores del presente y del pasado, sus caricias en la piel nos han dejado. El corazón no olvida, por más que haya una herida, difícil es vivir sin recordarlos. Amores son amores que recuerdo a cada instante, los conozco y a su lado yo he vivido. En mis noches yo también los he tenido, me han amado y todos fueron importantes. Esos amores son las gotas del perfume de la vida, los amamos, los queremos sin medida. Y en sus brazos cuántos sueños realizamos. Esos amores son momentos de tristeza y de alegría, el comienzo y el final de cada día. La llegada del amor despedida. Esos amores del presente y del pasado, sus caricias en la piel nos han dejado. El corazón no olvida, por más que haya una herida, difícil es vivir sin recordarlos. Son amores que recuerdo a cada instante, los conozco y a su lado yo he vivido. En mis noches yo también los he vivido, me han amado y todos fueron importantes. Esos amores son las gotas del perfume de la vida, los amamos, los queremos sin medida. Y en sus brazos cuántos sueños realizamos. Esos amores son momentos de tristeza y de alegría, el comienzo y el final de cada día. La llegada del amor despedida, esos amores tan amados, tan queridos.